Así es, Ingeniero, ya estamos a pocos días ya para realizarse este congreso. ¿Cómo están las expectativas y la preparación del mismo? Con mucho optimismo, excelente. Tenemos ya participación de Cochabamba, de otros distritos, aparte de los participantes de La Paz. Tenemos muy buenos disertantes, doctores de la Universidad de Israel. También tenemos el concurso con gran expectativa de las ponencias con el premio Innova-UNSA, que va a ser medalla de oro, plata y bronce para nuestros mejores ponentes, las mejores ponencias. Estamos todavía con el campo abierto para recibir alguna que otra ponencia más. Ya estamos en etapa de selección de las ponencias. Y además, tenemos una, llamaremos una yapita por parte de la organización, de hacer descuentos significativos a los participantes, tanto docentes de nuestra universidad como también estudiantes. Increíble. A ver, ¿de cuánto es el descuento? Ya supongo que hicieron el análisis correspondiente, también ya las ponencias presentadas. Bueno, prácticamente a solicitud de los estudiantes y docentes, y ante las relevancias de este evento, tenemos una sorpresa más. O sea, que es un premio importante porque tenemos la participación del doctor Oscar Cárdenas, doctor en inteligencia artificial. Y luego tenemos, bueno, él ha sido graduado en el Weisman Institute de Israel como postdoctor, o sea, en conocimiento de ciencia e investigación. O sea, tenemos un máximo. Y lo que estamos haciendo el descuento no es nada porque prácticamente tenemos expositores, conferencistas de gran renombre. Eso es lo más importante. Y algunos docentes dicen, háganos un descuento, pero queremos demostrar la calidad académica en función de este congreso será súper, súper relevante. Es que eso es lo importante, la calidad académica también que se quiere transmitir a través de este congreso nacional. Y es realmente el trabajo muy arduo que se ha estado trabajando por mucho tiempo. Y estuvimos como televisión universitaria y como la revista haciendo seguimiento también al mismo, haciendo la invitación correspondiente también para que usted sea parte de este lindo congreso, con nuevas integraciones, y acaba de mencionarlos como tal y el descuento correspondiente. ¿Cómo va este concurso? ¿Hasta cuándo pueden ser presentadas estas potencias? Bueno, recibimos notas en las que nos solicitan que ampliemos hasta el día de mañana las ponencias. Mira, tenemos un ponente que es muy interesante sobre inteligencia artificial. O sea, que ya en la UMSA ya estamos, y es justamente su maestrante, él está en la provincia de Loaiza porque por tema de trabajo en el mes de la río estoy súper interesado. O sea, aplicar la inteligencia artificial para poder hacer un seguimiento en la medicación, donde medicamentos para la medicina tradicional ya es muy significativo. O sea, prácticamente ya estamos siendo, no diremos a competir al doctor Watson, que es un robot que te da los diagnósticos médicos, pero él me dice, Darío, podemos llegar a ese nivel, pero necesitamos más tiempo. Y luego tenemos ponentes de Cochabamba que están súper interesados. Los meses de la río danos un poco más de tiempo porque queremos ir con la mejor ponencia. Entonces, hasta el día de mañana, siete en punto de la mañana, ya vamos a distribuir al tribunal los ponentes que nos llevan, o las ponentes que nos llegan. ¿Cómo va ese tipo de análisis de las ponencias? ¿Cómo se va a elegir al ganador como tal, a los premios en general? Sí, bueno, tenemos un comité de profesores, digamos, de primer nivel, que están analizando precisamente las mejores ponencias. No necesariamente para descalificar las opciones, porque en realidad queremos que todos participen. Simplemente es una selección para adecuar a cada grupo de trabajo, a cada especialidad, llamaremos así, los temas de las ponencias. Vamos bien, vamos por buen camino, ya tenemos, estamos a pocos días de la inauguración, por supuesto, invitamos a la televisión universitaria para que nos hagan la cobertura para el día jueves a las dos o dos y tres de la tarde en el Paranipo de la universidad. Entonces, y ya para entonces ya vamos a tener la selección, vamos a tener ya los ponentes y las ponencias con las especialidades a las cuales van dirigidas para que los participantes puedan estar en uno u otro grupo. ¿Cómo se está realizando estas ponencias? ¿Qué se está tomando en cuenta para que, obviamente, algunos que quieran presentarse también hasta el día de mañana puedan hacerlo? Sí, indudablemente el profesor Darío Alberto está encargado de esa coordinación, pero lo que se está procurando, como le decía antes, es procurar que todas las ponencias puedan ser presentadas, pero obviamente lo que se está haciendo es clasificarlas en función a la especialidad o al rubro o al área de conocimiento que se tiene, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ya todo está listo. Así es. En las ponencias lo más importante es la innovación como resultado de la investigación. Ahora, la maestría es investigación, desarrollo e innovación tecnológica intertrans multidisciplinaria. Ahora, dentro de la maestría ya hemos desarrollado productos desde ese enfoque de la intertrans multidisciplinariedad. Por lo tanto, mira, hablándoles muy con un tema académico, tenemos debilidades en docentes que tengan ese enfoque de la intertrans multidisciplinariedad. Porque no hay docente, bueno, si tú te has formado en Suecia como biólogo, por decir, tienes ese enfoque de biología, pero si tienes ahí participantes que están en inteligencia artificial, entonces ya es un tema que te saca del margen. Y esa es la dificultad que hemos tenido en esta maestría, pero gracias a Dios, con todo el apoyo que tenemos y la formación que he tenido desde Israel, Alemania, el intercambio en la Bremen de Alemania, el entrenamiento del parque tecnológico en Suecia, me ha permitido adecuar y formar, diríamos así, un grupo de maestrantes que tengan ese enfoque de la intertrans multidisciplinariedad. Ahora, de las ponencias, lo que vamos a valorar primeramente es el título de la investigación, su objetivo y la metodología con la que ha trabajado y el resultado que está obteniendo. Porque nuestro mayor deseo es que las ponencias tengan un resultado, un producto final, que visibilicemos como producto tangible, que es el resultado de la investigación que hacen los docentes de la UMSA y especialmente los estudiantes. Ahora, también para los estudiantes, recuerda, el póster. Hay muchos estudiantes de pregrado que hacen investigaciones aplicadas, experimentales, pero que no tienen unos reconocimientos y no se visibilizan. O bien se visibilizan en un poco ese evento, pero lo que nosotros queremos es promocionarlos para formar un equipo intertrans multidisciplinario y aperturar un parque tecnológico que te permita concretar tus investigaciones con productos tangibles. Y así vamos a tener resultados de la UMSA, productos que se puedan comercializar en función de la demanda. Perfecto. Ahí está entonces toda la situación. Esto, obviamente, para la invitación a todos ustedes para ser parte tanto de este concurso para que se pueda presentar, obviamente, lo que se está pidiendo también dentro de este Congreso. Gracias, doctor, por venir. Una vez más la invitación. Agradecemos a TVU que sigue a la comunidad universitaria. Les esperamos. Docentes tendrán un descuento especial porque nos patrocina FETCIDUMSA, está Adofatec de la Facultad de Tecnología. Y los estudiantes, inscríbanse para presentar sus pósteres y les esperamos. Muchas gracias y será un buen reencuentro tener a Oscar Cárdenas, que es un expostor boliviano que habla español, y también a Ricardo Lomás, que también habla español, y los participantes van a poder interactuar con ellos. Muchas gracias. Ingeniero Igual, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y extiendo la invitación a toda nuestra comunidad universitaria para que participen de este Congreso que va a ser un éxito. Y con esta linda invitación entonces...